Solo en Dios descansaré, del pie de mi esperanza, solo en mi roca mi salvación. Solo en Dios descansaré, del pie de mi esperanza, solo en mi roca mi salvación. Viva Loarete, no vacilaré, Viva Loarete, no vacilaré. En Dios está mi salvación y mi honor, Él es mi roca firme y mi refugio. Así es, en Dios está nuestra salvación, Él es nuestra roca firme y nuestro refugio. Querida familia, amigos, reciban un saludo muy especial, qué alegría estar con ustedes, acompañándolos en este día, en esta Eucaristía, en la que iniciamos esta semana entregándole al Señor nuestra vida, nuestras intenciones y poniendo también en sus manos todo lo que hay en nuestro corazón. Junto a esa intención, hoy oramos por la resurrección de nuestro hermano Juan Guillermo Guillén y el cumpleaños de Alejandro León Guillén. Alejandro, que Dios te bendiga, un abrazo muy especial. Yo me uno a tu hermana y a tu mamá para darle gracias a Dios por tu vida. Pues bien, con ese deseo y los que ustedes tienen en su corazón, iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, el Dios que nos ama, el Dios que está en nosotros, está con todos ustedes. Al iniciar nuestra celebración, quiero invitarlos para que con humildad reconozcamos nuestros pecados, que le pidamos perdón al Señor por nuestras faltas, pero sobre todo que reconozcamos esa misericordia de Dios que es infinita y todo lo perdona. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que siempre experimentemos como fruto abundante lo que recibimos en este tiempo pascual, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los hechos de los apóstoles. Seguros de que Dios nos llamaba a predicar el Evangelio en Macedonia, nos embarcamos en Troade y navegamos rumbo a Samotrasia y al día siguiente pasamos a Neápolis y de allí a Filipos, importante ciudad de aquella región de Macedonia y colonia romana. En esa ciudad nos quedamos varios días. El día sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad junto a un río donde suponíamos que había un lugar de oración de los judíos. Nos sentamos y nos pusimos a hablarles a las mujeres que se reunieron. Nos escuchaba una mujer llamada Lidia, negociante en Púrpura, de la ciudad de Teatira, que ya adoraba a Dios y a quien el Señor había abierto el corazón para que acogiera con buenas disposiciones lo que Pablo decía. Después de recibir el bautismo, ella y su familia nos hizo esta invitación. Puesto que consideran que yo creo en el Señor, vengan y quédense en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuénese al avanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey. El Señor ama a su pueblo. Alaben su nombre con danzas. Cántenle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga el paráclito que yo les enviaré desde el Padre, el espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también ustedes deben dar testimonio, porque desde el principio están conmigo. Les he dicho estas cosas para que superen la prueba, los van a expulsar de la comunidad judía. Más aún, llegará el momento en que los que los maten pensarán que están ofreciéndole a Dios un sacrificio. Y harán eso porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue el momento de que sucedan, se acuerden de que ya se las había predicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, apreciada familia, Alejandro, qué bueno tener la oportunidad de estar contigo, con tus seres queridos, celebrando tu vida, celebrando este cumpleaños y dándole gracias a Dios por un año más de existencia. Qué importante es tener siempre ese corazón agradecido, qué importante es tener siempre ese corazón consciente de todas las bendiciones que nosotros recibimos a diario de Dios. De muchas formas, Alejo, Dios te dice que te ama. Así como decía hoy el Salmo, el Señor ama a su pueblo, hoy podemos afirmar y decir con el salmista, el Señor te ama, Alejandro. Y de muchas formas, te lo dice, te lo dice a través de tu hermana, te lo dice a través de tu mamá, te lo dice a través de tantas personas que están en tu vida y que caminan a tu lado, te lo dice a través de la creación, te lo dice a través de muchas formas, Él te dice que te ama. Y qué bueno, Alejo, que tú hoy lo puedas sentir porque solamente una experiencia de amor fuerte y profundo de Dios es lo que nos ayuda a cambiar todas esas realidades de nuestra vida que quizás no andan bien y a llenarnos de aún muchas más fuerzas para seguir adelante. Cuando nosotros nos sentimos amados, sentimos lo que es a la compañía. Cuando yo me siento amado, sé que estoy con alguien que me apoya, con alguien que está conmigo siempre en las buenas y en las malas, sé que soy hijo de alguien, sé que a alguien le importo, sé que a alguien le intereso. Parece obvio esto que estoy diciendo, pero si nosotros analizamos, la mayoría de personas hoy en día, la gran crisis que tienen es precisamente de eso, de amor, de saberse amadas y al no saberse amados, se sienten que no son importantes, sienten que tienen que hacer un montón de cosas para que los demás los acepten, que tienen que cambiar la apariencia física para verse mejor y ser acogidos o valorados, mientras que el Señor nos dice solamente una cosa, déjese amar, déjate amar porque yo te amo y te amo tal y cual sos porque yo te creé. Entonces es muy especial que cuando yo experimento ese amor Alejo, yo sé que Dios me ama tal y cual soy, sé que para Dios soy importante, sé que Él siempre está conmigo, sé que Él nunca se va. A pesar de mis equivocaciones, a pesar de mis caídas, a pesar de que a veces le dé la espalda, Él siempre está. Entonces es muy bonito poder descubrir eso, esa es una de las características fundamentales de Dios, el Dios que es fiel, es decir, que siempre está con nosotros, el Dios paciente, el Dios tierno, el Dios misericordioso, que todo lo perdona, y el Dios que es comprensivo, el Dios que conoce nuestro corazón, que sabe que es lo que más nos conviene y que siempre nos impulsa y nos invita a vivir desde allí. Por eso, Alejo, hoy es una oportunidad muy especial para que experimentes ese amor de Dios, para que te sientas amado por Él, para que sientas como Él a través de esta Eucaristía te dice que te ama, al igual que te lo dice a través de tu familia, a través de tantas personas que te rodean. Y qué bueno que tú hoy, dentro de esa experiencia de amor, le digas a Él, Señor, que yo pueda responder con el mismo amor con el que tú me tienes, porque sólo las experiencias de amor son las que llenan de alegría y de plenitud del corazón. Cuando yo me siento amado, cuando yo me siento acogido, cuando sé que para alguien soy importante, y ese alguien siempre será Dios, y Dios en tus seres queridos y las personas que caminan a tu lado. Quiero hacerte una invitación a ti y a todos. Ya las lecturas que empezamos a leer nos empiezan a preparar para esa gran fiesta del Espíritu Santo, para Pentecostés. Hoy lo dice el Señor, cuando venga el paráclito que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Jesús, en este discurso de despedida, como conocemos estos capítulos del Evangelio de Juan, capítulos 15, 16 y 17, Él empieza una especie de despedida a sus discípulos, y dentro de esa despedida Él les promete el Espíritu, y les dice yo me voy, pero les dejaré el Espíritu. Y hoy nos dice, cuando venga el paráclito, Él dará testimonio de mí. ¿Qué es lo importante? ¿A qué es a lo que quiero invitarlos? A que nosotros también le pidamos siempre al Señor el don, la gracia, la fuerza, la unción de su Espíritu Santo. Alejo, que si hoy vas a pedir un regalo, sea que el Señor te llene de la luz, de la fuerza de su Espíritu. Qué bueno que le digas, Espíritu Santo, ilumíname. Espíritu Santo, ayúdame a tomar siempre las mejores decisiones. Espíritu Santo, dame fortaleza para cuando me sienta débil. Espíritu Santo, lléname de inteligencia, discernimiento y sabiduría para orar siempre de la mejor manera. Espíritu Santo, ayúdame a hacer esas cosas que me lleven a ser más pleno, más feliz y a estar más cercano de las personas que amo. El Espíritu tiene esa fuerza, esa capacidad de orar. Él riega la tierra en sequía. Todas las sequías que nosotros podamos tener en nuestro corazón, Él las riega. Así que pídele también esa gracia, pídele que Él sea el que te lleve por los caminos que te harán más feliz cada día más. Pídele al Espíritu Santo que sane también las heridas que puedan haber en tu corazón. Pídele mucho al Espíritu Santo que sea esa fortaleza que te anime a seguir adelante cada día más. Él evidentemente te lo dará ya a manos llenas. Ese es el regalo que Dios quiere darte hoy, su Espíritu, la unción, la fuerza, el fuego, el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Basta con qué? Con recibirlo, con decirle Señor, yo quiero vivir conforme a tu Espíritu. Así que te invito Alejandro y familia a darle hoy gracias a Dios por las bendiciones que Él nos da, porque siempre sabemos que podemos contar con Él y a pedirle la gracia de vivir siempre guiados y conducidos por el Espíritu Santo. Que ese sea el mejor y el más grande regalo que recibas Alejandro, junto al amor de tu familia, junto a la presencia y el regalo de su existencia para ti, que puedas experimentar cuánto te ama Dios y toda la fuerza, el fuego, el poder y la unción del Espíritu Santo. Amén. A mí vino sobre el altar, son tus ofrendas de amor y paz, después tu cuerpo y sangre serán, y yo no tengo más que dar. No tengo nada que ofrecerte Señor, no encuentro en mí que presentarte hoy. Oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe Señor las ofrendas de tu iglesia rebosante de gozo, y así como nos prodigaste tanta alegría, concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza Señor en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual. Nosotros, junto a los ángeles y santos, te aclamamos llenos de alegría diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna, que será armada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amado Jesús, en este día queremos darte gracias por la vida que nos concedes, gracias por tu amor, gracias Señor porque tú eres nuestra fortaleza para cuando nos sentimos débiles, cuando sentimos que no podemos más. Gracias porque si algo te caracteriza, esa es tu fidelidad, tú siempre estás, gracias. Gracias porque en ti encontramos fortaleza, ánimo, esperanza, paz, gracias por eso. Precisamente hoy te pedimos por Alejandro León Guillén para que en ti encuentre eso que lo planifique, que lo llene de luz, de amor, guárdalo de todo mal y peligro Señor, ilumina cada paso que dé, cada decisión que tome. ayúdale a toda la familia a experimentar también la resurrección de Juan Guillermo Guillén, que ellos descubran que él está vivo, que vive en sus corazones y desde allí los sigue acompañando y deseando que como familia estén muy unidos en el amor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, nuestro Bispo Ricardo, todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad. Atiende los deseos de tu hijo Alejandro León Guillén que celebra su cumpleaños. Los deseos también de su hermana y de su mamá. Acuérdate de nuestro hermano Juan Guillermo Guillén que durmió en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresa de Jesús y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de alegría por saber que tenemos un Padre que nos ama profundamente, vamos a dirigirnos a él con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor está siempre con ustedes. Compartamos fraternalmente un saludo de paz. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos todos nosotros invitados a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar Alejandro, este es el regalo de los regalos es el amor de Dios que se derrama en nuestro corazón experimenta ese regalo y de cuantas formas Dios te dice que te ama me dice que me ama cuando escucho llover me dice que me ama con un atardecer lo dice sin palabras con las olas del mar lo dice en la mañana con mi respirar me dice que me ama y que conmigo quiere estar me dice que me busca cuando salgo yo a pasear que ha hecho lo que existe para llamarme y que conmigo que quiere conquistarme y alegrar mi corazón me dice que me ama me dice que me ama y que conmigo quiere estar me dice que me busca cuando salgo yo a pasear que ha hecho lo que existe para llamarme mi atención y que quiere conquistarme y alegrar mi corazón así es así es Alejo hoy Dios te dice que te ama y que quiere alegrar tu corazón esperamos que le digas que sí oremos te rugamos Señor que mires a tu pueblo con amor y así como te dignaste renovarlo con esos sacramentos de eternidad concédele llegar a la incorruptible resurrección de la humanidad glorificada por Jesucristo nuestro Señor muy bien familia nos invito a que juntos le deseemos a Alejandro un cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños Alejandro cumpleaños feliz que los cumplas feliz que los vuelva a cumplir que los sigas cumpliendo siempre en Cristo Jesús que Dios te bendiga que tengas un gran año lleno del amor de Dios y de tu familia te encomendamos también al amor de nuestra madre la Virgen María diciendo juntos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el Señor está con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre con el deseo de vivir en el amor podemos continuar en paz bueno feliz día para todos feliz semana que Dios los bendiga Alejandra también un abrazo Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga